Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG, conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Este martes en horas de la tarde, el empresario de transporte Catalino Miranda desmintió la versión del director de la PNC, Mauricio Reaza Chicas, sobre su detención. Esto mientras fue llevado al Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Arriaza Chicas aseguró el lunes que Miranda fue detenido por resistencia agresiva, contradiciendo la versión que él mismo daba en un principio, en las que dijo que la captura se debió al alza ilegal del pasaje en las unidades que eran propiedad del empresario. Sin embargo, Miranda aseguró que acompañó a la policía voluntariamente e incluso fue llevado con engaños. Catalino Miranda es presidente de la cooperativa Acostez de RL, la cual tenía en concesión las rutas 42 y 152, las cuales ahora permanecen bajo el control del gobierno. Fuera del marco constitucional, la Fuerza Armada de El Salvador Fáez se ha convertido en una institución mil usos para el gobierno de Nayib Bukele, así lo señalan diferentes analistas. El presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, José Marinero, asegura que Bukele está nuevamente desnaturalizando el papel constitucional de la Fuerza Armada e instrumentalizándola al servicio de su autoritarismo. Los militares han sido usados en diferentes facetas, trabajaron durante la pandemia del COVID-19 para el programa de emergencia sanitaria, traslados de vacunas y otras actividades, fueron usados para cazar langostas, para controlar incendios, se les ha visto haciendo tareas de seguridad pública y actualmente se han convertido en motoristas de rutas confiscadas por el gobierno. Defensores de los derechos humanos señalan que el uso de la Fáez en actividades para las que no está capacitada pueden incurrir en sobrepasar límites constitucionales, legales, faltas administrativas y vulneraciones a los derechos de la población, como sucedió en la cuarentena cuando hubo denuncias de exceso de fuerza. Legisladores de la Asamblea Legislativa pidieron al gobierno no hacer caso omiso a las advertencias de las complicaciones que podría traer la construcción de un aeropuerto en una zona propensa a inundaciones. Las peticiones de los parlamentarios fueron hechas después de que la noticia fuera dada a conocer por la prensa gráfica. El jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra, señaló que la zona en que se pretende construir no es apta para esto. Agregó que el MAR ha pronunciado sistemáticamente que en esa zona no se pueden hacer inversiones. Desde la izquierda también hubo valoraciones. Anabel Belloso del FMLN consideró que de seguir el proyecto sin atender las recomendaciones, podría haber un riesgo de que termine como el puerto de la Unión. Incluso Ghana, usualmente aliado al oficialismo en sus decisiones, optó por un tono prudente al considerar que el gobierno no construiría una obra como un aeropuerto en una zona de riesgo. Estas advertencias han sido emitidas por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Durante el mediodía de este martes, un derrumbe causó caos en el tramo de la carretera panamericana conocido como Los Chorros. En el lugar se desprendió tierra, árboles y una valla publicitaria, lo que obstaculizó los dos carriles que conducen hacia el occidente y causó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. La caída de los árboles provocó que un vehículo que transitaba por el lugar resultara con fuertes daños. Afortunadamente, no hubo lesionados por el percance. Este accidente ocurre tan solo un día después de que un árbol cayera sobre una ambulancia que circulaba por la misma vía el lunes, accidente en el cual tampoco se reportaron personas lesionadas. Qué bueno que se informe con nosotros a través de Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información.